Desde Conexiones Improbables lo que hacemos son procesos exploratorios para buscar la innovación seguramente por caminos poco trillados, por caminos poco habituales. Esto significa que los resultados, a priori, no son fáciles de prever. Tenemos que tener una cierta fe y una capacidad de aceptación de la sorpresa y de la incertidumbre. A gente tiene un super desafío, que era como que a gente mejoraba la relación que a gente tiene con nuestro cliente del segmento PF. Como que a gente hace que esa relación sea más intuitiva para él, más próxima con él, y que no sea tan dependiente de toda la relación que él tiene con la agencia. Como podemos trazar los canales para la realidad de los clientes PF para tener, no apenas un atendimiento más barato, sino un atendimiento mejor también. Ya que tenemos experiencia de los clientes PF, vamos hablar con nuestros asistentes, que se mostraran muy interesados en participar y hacer parte. Conversar con esas personas aquí del call center, del segmento PF, que son clientes del segmento PF, hizo toda la diferencia. Es difícil trabajar en equipo, siempre es difícil, pero yo achei muy produtivo, porque fue colocado de una forma así, no hay un vencedor, no hay alguien que quiere hacer la mejor idea, todas las ideas son válidas. Eso yo achei lo más interesante. Hay personas que vinieron para acá que nunca ni había visto, y yo pude conocer mejor. Y ver, mira, ella piensa como yo, ella tiene la misma idea de banco que yo tengo. Creo que ha sido un proyecto de colaboración en el que los resultados no son lo más importante, sino que hemos dado bastante importancia a ese proceso, al camino, al viaje que hemos ido siguiendo hasta llegar al punto en el que estamos. Un proceso de fe, porque como ellos nos advertieron desde el inicio, que era un proceso de slow inovación, entonces un proceso que ya tiene seis, siete meses, ya no me se juntan con ellos. Hablábamos de dos conceptos que nos parecen fundamentales y que han salido en casi todos los proyectos. Es el valor emocional del dinero, el segundo es el valor educativo del dinero. Creo que algo muy importante es que los bancos todavía no han empezado a hacerse responsables de la influencia que tienen en la sociedad. Otras empresas lo están haciendo, o están intentando generar ese cambio de responsabilidad social y cultural, y en cambio los bancos no. En ese sentido, planteamos tres conceptos sobre los que tenía que gravitar esa comunicación. El primero es la confianza, ¿no? Cómo los usuarios PF, cómo ese segmento de población puede confiar más en Banco Santander. Antes de todas las actividades, había una forma de experimentar eso. El segundo tiene que ver con el conocimiento, cómo Banco Santander puede educar a sus usuarios y cómo también los usuarios pueden conocer muchas más cosas del banco y el banco a la vez de los usuarios. Una transferencia de información que ahora tiene mecanismos y canales muy pobres. Aunque los canales están muy sofisticados en cuanto a lo tecnológico, están muy poco evolucionados en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo educativo. Si conseguimos una confianza del usuario, si conseguimos un conocimiento del banco del usuario y de los servicios del banco por parte del usuario, conseguiremos una conexión entre uno y otro. Y a veces esperamos que una inovación precise de una cosa, investimientos de 10 bilhões de reais, un montón de cosas, y a veces la inovación está en la mudanza de pequeños hábitos y de pequeñas cosas en relación con nuestros clientes. Y en relación con las cosas como son. Entonces, creo que la simplicidad de algunas respuestas, para mí, es un gran ganamiento también de todo este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!